El secretario anticorrupción Iván Granda presentó los certificados de depósito que totalizan 13.5 millones de dólares que realizó Tomislav Topic, propietario de Telconet. Este monto habría sido producto de los sobornos de Odebrecht para adjudicarse obras en Ecuador. Depósitos en efectivo en las cuentas de inmobiliar son depósitos por 12 millones 100 mil dólares, 400 mil dólares fue establecido a través de una retención en el banco, en las cuentas de la empresa Telconet y el un millón de dólares corresponde a un depósito que efectuó hace dos semanas. Para el gobierno la entrega se efectuó tarde, por lo que pidieron que se realice una investigación por el incumplimiento de la orden del juez que el pasado 27 de febrero dispuso entregar los 13.5 millones dentro de 72 horas y se hizo dos semanas después. Lo cumplió fuera del plazo, luego él planteó una acción que nosotros la calificamos como descabellada e ilegal, ya el fiscal y los jueces tendrán que determinar. Ante esto el abogado de Topic dijo... Se llevó al acuerdo con la presidencia y la UAFE, así lo reconoce el boletín oficial del gobierno, no hay ningún problema. Además en la audiencia de revisión de la entrega del dinero que terminó la noche de este martes, el fiscal que investiga el caso mencionó que aún hay más cuentas y transacciones que deben analizar. Que por la magnitud necesitarían de tres a cuatro meses específicamente para analizar todo el sistema financiero nacional, debiendo tener en cuenta que únicamente la transacción de Gloria es una de las transacciones. Dentro del delito de lavado de activos, si estamos hablando de la empresa Telconet, debemos quebrar todo el sistema financiero nacional. De acuerdo a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, esto se originó por los pagos que realizó la empresa brasileña Odebrecht, Aglor International Industry, utilizada por Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, para recibir sobornos que totalizaron 13.5 millones de dólares. ¡Gracias!